Adrián Romero, teclado, fuerte aplauso. Mi amor, cuánto tiempo te esperaba aquí, tanto he deseado verte que hoy me siento feliz. Mi amor, lo que hagamos con el alma, será para ti, será para nuestra calma. Mi amor, cuánto tiempo te ha pegado sin mí, mi corazón no para de latir. Mi amor, cuánto tiempo te esperaba aquí, tanto he deseado verte que hoy me siento feliz. Mi amor, cuánto tiempo te esperaba aquí, tanto he deseado verte que hoy me siento feliz. Mi amor, cuánto tiempo te esperaba aquí, tanto he deseado verte que hoy me siento feliz. Mi amor, cuánto tiempo te esperaba aquí, tanto he deseado verte que hoy me siento feliz. Mi amor, cuánto tiempo te esperaba aquí, tanto he deseado verte que hoy me siento feliz. Mi amor, cuánto tiempo te esperaba aquí, tanto he deseado verte que hoy me siento feliz. Mi amor, cuánto tiempo te esperaba aquí, tanto he deseado verte que hoy me siento feliz.